y bien estoy aquí de nuevo en el tower of fantasy y bueno chicos hoy vamos a ver cómo empezar una cuenta nueva y conseguir suficientes orbes dorados para hacer las 30 invocaciones para asegurarnos nuestro personaje ssr ok esto va a ser literalmente el camino desde hacer el tutorial hasta ir por todos los orbes dorados que vamos a necesitar ok cabe destacar que el vídeo obviamente está acelerado porque si no sería un poco más largo el proceso en sí siguiendo la ruta que les voy a mostrar debería tardar entre 35 a 40 minutos tal vez más tales menos más que nada porque yo me equivoqué varias veces y que por eso tarde un poquito más así que creo que esta ruta se podría hacer en 30 minutos sin muchos problemas si se hace todo perfecto en 30 minutos podría quedar bien pero bueno ahorita simplemente vamos a estar haciendo el tutorial así que voy a ir comentando les algunas cositas pero nada hablemos del re-roll en el tower of fantasy ok ahora que descubrí esta forma esta ruta que son más o menos 40 minutos a las malas y los haces muy mal siguiéndolo todo bien es factible el re-roll yo la verdad aún no lo tengo claro sinceramente sobre todo por un hecho bastante interesante que está en la versión china que es que los premios del pre-registro sólo se pueden reclamar una vez por cuenta por cuenta o sea por correo que se seleccione no se podría hacer entonces lo que se planeaba lo que muchas personas querían hacer que era simplemente ir santando de servidor en servidor conseguir los premios del pre-registro en todos y invocar 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 ese ese es un problema un poco pues interesante bueno no es un problema más bien es algo que pues puede cambiar las cosas no puede cambiar las cosas porque en sí esta ruta que les voy a mostrar es para conseguir 20 orbes dorados en el mundo y después obtener los 10 del pre-registro para así hacer las 30 invocaciones que nos garantizarán un personaje ssr más que nada eso pero bueno si yo recomendaría hacer y rol sinceramente si se puede hacer lo de cambiar de servidor no lo sé no lo sé creo que la opción más factible más que nada para estar bien sería crearse muchos correos aunque no me gusta la idea pero es más que nada para estar en un mismo servidor eso sí recuerden algo muy importante tower of fantasy es un mmo si ustedes tienen en un personaje con un nombre en un servidor no van a volver a poder a ponérselo o sea no va a haber 10 mil lanes si se quisiera ojalá ojalá pero no no va a haber 10 mil lanes podría ser lanes 1 lindos 23 pero no va a ser su nombre como tal así que a menos que tengan un montón de variantes de su nombre pues tal vez no les convenga tanto siendo sincero tal vez no les convenga tanto pero si es así como funcionaría más que nada el rol habrá que ver cómo será la versión global si si nos dan los premios del pregisto en todos los servidores pues podría hacerse algo podría pero de que valga la pena no lo sé porque recordemos que ya tenemos confirmado que podremos conseguir un personaje ssr de los permanentes a elección haciendo misiones eso sí esas misiones son de uff va a tardar un buen rato hasta que podamos completarla así que ssr pues llegará un poco tarde no para que lo tengan en cuenta por eso esto es para sacar su primer personaje ssr en los primeros 30 40 minutos del juego obviamente esto sólo si no les interesa pues tanto explorar el juego sino llegar directamente conseguir su ssr y bueno ya después avanzar en todo lo demás no más que nada por esa cuestión pero bueno es un método bastante bastante bueno lo único que hace más tardado es la historia porque tienes que andar esperando que personajes lleguen a otros lugares tienes que hacer este tipo de misiones donde te tienen que llevar cargando y no puedes correr por ti solo eso es el problema al inicio sino el rol o más bien la ruta para hacer esto fue sería muchísimo más corta tal vez se podría hacer incluso en 20 o 15 minutos si no tuvieras que estar esperando npcs pero bueno es lo que hay aquí simplemente seguimos haciendo la historia seguimos avanzando hay que hacerlo todo lo posible esto es súper fácil éste los van a ir guiando de la manita así es como es el tober of fantasy así que no habrá problema simplemente hay que hacer lo que nos dicen y poco más seguir seguir y seguir y tratar de conseguir lo antes posible llegar al arco de fuego porque si no va a ser complicado va a ser complicado el arco de fuego nos garantizará poder conseguir muchos pero muchos orbes dorados al inicio ya que podremos romper algunas estructuras que no se pueden hacer si no tienes un arma de fuego así que más que nada por eso es que lo necesitamos y bueno ahí tuvo un bug súper raro que mandó a la otra a la otra punta del mapa no sé por qué fue muy muy extraño pero bueno se pudo hacer igual se puede hacer como como digo en esta en esta partida que fue mi mejor ya intenté grabar esto tres veces pero me salía mal se me olvidaba alguno de los orbes y yo de ah por dios porque pero bueno en esta también hubo algunos errores algunos fallos pero nada demasiado grave así que se puede hacer se puede hacer y podrán ver la ruta de tal forma que no se les haga nada difícil como pueden ver ahí está y bueno simplemente seguimos con lo que sería la historia principal esto va a ir para largo siendo sincero así que bueno eso simplemente mientras díganme cuénteme en los comentarios por qué personaje quieren invocar ustedes en el gacha yo quiero a se me acaba de ir del nombre yo quiero yo quiero mi waifu albina con súper espadón eso eso sí es una waifu la necesito y bueno como es un personaje permanente lo podré conseguir en él en el ticket de ssr pero si me sale si me salen las 30 invocaciones pues mucho mejor muchísimo pero muchísimo mejor no yo creo que sí yo creo que sí y también comentarles por si no se han dado cuenta que este vídeo va a estar con sus líneas de tiempo para que puedan pasarse directamente si quieren a la parte donde se empiezan a recolectar los orbes ahorita mismo va a ser pura pero pura avanzar en lo que sería la historia más que nada porque no quise recoger ningún orbe aquí para que las personas que quisieran saltarse esta parte porque tal vez ya llegaron a la parte del arco de fuego pues simplemente vayan a la recolección de orbes esto obviamente teniendo en cuenta de que no he tomado ninguno no se tomó ninguno para este momento así que todo debería estar bastante bien y bueno simplemente ir esquipeando ir esquipeando ir teletransportándose ir moviéndose hacer todo lo que te encargan y poco más aquí utilizo el pequeño truco de ir sprintando más bien haciendo el dodge en el aire para poder utilizarlo con el con la mochila propulsora y así un poquito un poquito más rápido cayendo eso ayuda un poco siendo sincero bueno seguimos aquí seguimos combatiendo todo normal sin ningún problema y de aquí no hay mucho más así que yo creo que los veo cuando sea la hora de los orbes lo que pasa es que yo creo que los peces son los peces son los peces son los peces son los peces Gracias por ver el video. 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 Doble espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y aquí también. Vamos a instalar. Y aquí. Vamos a seguir. Aquí va de nuevo. Ahora sí. Vamos a teleportarnos. Vamos a ir. Vamos a seguir. En unas rocas. Vamos a encontrar otro orbe. Una vez. Después que hayamos recogido este. Vamos a ir. Un poco confundido. Pero bueno. Era aquí por la derecha. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a ir. 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 Orbes de personajes limitados Ya que los cristales negros sirven tanto Para los de personajes permanentes, o sea Los dorados, como para los de personajes Limitados, esto ya lo veremos en un video Sobre el gacha que ya tengo planeado Pero bueno, como digo, no recomiendo Que se gasten sus cristales negros En este momento, aquí utilizamos el propulsor Nada más porque necesitamos llegar a esa Pequeña montaña de por allá Porque está nuestro último orbe que está Junto con esa planta Aquí en esta parte, no sé si fue por el De Denizaro, pero no me aparecía El monstruito ya estaba de no, alguien me lo robó Pero no, ahí está Todo tranquilo, lo tiramos Y listo, con esto ya tendríamos 20 orbes listos para Invocar sin ningún Problema, como pueden ver Más o menos son 30 a 40 minutos y tenemos los 20 Orbes, y bueno, solo nos faltaría Utilizar lo que serían los Premios del preregistro, que nos darían Otros 10 orbes, como pueden Ver aquí, yo ya los tomé aquí en la versión China y como les digo Aquí en la versión china se ligan a la cuenta Así que no se pueden utilizar Esperemos que eso no pase en la versión Global, pero bueno, ahí está Y con eso ya tendríamos nuestros 30 orbes Ahora vamos a mi otra cuenta para ver los Summons, ok, ya estoy aquí en la Cuenta donde sí tengo lo que serían Los premios del preregistro Más que nada eso, bueno, más que nada las Las invocaciones, ¿no? Como ven aquí sí personalize bien en Pero un sonaje porque fue el primer server en el que entré Pero bueno, vamos allá, vamos a los Summons, lo que nos compete Vamos a ir aquí y vamos a ir acá Como ven en estas invocaciones tengo exactamente los 30, yo hice unos yolitos aquí, pero bueno Simplemente pues porque podía y porque quería Y recuerden, es un SSR garantizado En los 30 Summons O antes, si les sale antes Un SSR, ya cuando lleguen a los 30 No les va a salir otro SSR Para que lo tengan en cuenta Es en los primeros 30 Summons Un SSR garantizado Así que bueno, vamos a invocar A ver si nos sale Vamos a ver si tenemos que llegar a los 30 O sale un poquito antes Con suerte y sale antes O salen más de uno Quien sabe, vamos a ver Y tenemos Morado Bueno Skip Ni tan mal Supongo Y ahora van a ser puros yolitos Porque yo tiré unos yolos A ver si había suerte Así que bueno No queda de otra No recomiendo tirar yolos Es mucho, pero mucho mejor idea Simplemente Invocar de forma normal O sea, juntar los 10 Porque al menos te asegura un SSR Y si no, pues No consigues nada Es lo triste ¿Puras dagas? ¿En serio? Bueno, faltan 6 más Ok Vamos allá ¡Oh! Y tenemos SR Bueno Es la misma que me salió antes Por un segundo me ilusioné No lo voy a negar Vamos a ver Otro arco R Perfecto 4 Yolitos más ¡Uy! Salió antes ¡Oh! ¡Mirá! Ok Bueno Sacamos al SSR Esto me sirve para mostrarles De paso que sí Es un SSR Antes de los 30 O en los 30 Mejor dicho Primero summons O sea, si ahora yo llego a los 30 Ya no me va a dar nada Vamos a llegar allá Como me dé algo Justo en los 30 Va a ser por pura suerte Verán Pero bueno Yo ya probé esto una vez Y sí No me daba No me daba cuando llegaba a los 30 Así que bueno Ahí va El último Vamos a dejar la animación Como salga dorado Va a ser divertido esto Vamos a ver Como ven Azulito Invocación número 30 Y nada Como digo El SSR Es en los primeros 30 summons Y listo Ya desapareció Allá tuvimos nuestro SSR Que fue A ver ¿Dónde estás? Cambiar mi arco Voy a ponerlo Ok Imitation Es Jane No se ve mal No se ve mal Pero tampoco también Bueno vamos a llevarla No es porque es SSR Se ve bonita Se ve bonita Pero bueno chicos Esta sería la forma más óptima Al menos que yo he encontrado Por ahora De poder Hacer lo que sería No tanto el roll Porque como digo El roll va a ser un poco En este juego Y sobre todo Dependiendo si los Premios del pregisto También se ligan A la primera cuenta No podremos hacer Reroll Con una sola cuenta Habría que hacerse muchas Y eso bueno Ya puede ser Bastante excelente Sobre todo porque Aunque esto Lo bajó de una hora y veinte Que antes se hacía el roll A esto es casi media hora Un poquito más de media hora Pero aún así Es bastante largo Y tienes que correr mucho Pero bueno chicos Esto es todo por este video Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Déjenme en los comentarios Ustedes van a hacer roll ¿Qué personaje quieren sacar? ¿Cuál es su favorito? Entre otras cosas Y cuál van a elegir Con lo que sería El ticket de selección Pero bueno chicos Esto sería todo Y yo los veré Pero bueno chicos Esto sería todo Ya saben como dice AgroPuesco Que está en la descripción También si quieren Pueden seguirme En mi Twitter Solo Solo si quieren También recuerden Que lo estoy haciendo Estrins en el morito Por si quieren pasarse A ver que tal está la cosa El link estará también En la descripción Y bueno Esto sería todo Ahora sí Y yo los veré En otro video Adiós